estoy súper contento porque hemos cambiado el encuadre de los vídeos del rock es mi rollo suscríbete danos me gusta y comenta como lo han hecho muchos amigos de argentina también estoy muy contento de ello muy positiva la reacción ante la reacción valga la redundancia que hice del último disco de la renga la banda que reúne a más gente en sus conciertos en ese país os dejo por ahí arriba esa mi opinión sobre alejado de la red no tiene canciones simplemente es pues una crónica una crítica del disco conforme lo iba escuchando de forma consciente con las letras delante y como digo la respuesta a vuestra respuesta oye nunca habíamos tenido a gente de argentina contándonos su parecer varios me habéis dicho que reaccione al gran disco de la renga o al álbum que tiene los grandes temas de la renga al disco que les dio el espaldarazo de popularidad que empezaron a tener pues en el momento y que hoy en día les hace ser la banda o una de las bandas más multitudinarias de la argentina llenando estadios y llenando recintos allá donde van allá donde giran estamos hablando de un disco del año 1996 echado a la calle en octubre de ese mismo año despedazado por mil partes lo voy a descubrir aquí así de pie o sentándome aquí madre mía que cansancio que cansancio que forma de poner los brazos y me voy a volver loco ese álbum nos contaréis vosotros amigos argentinos porque los créditos del mismo pues figuran los dos saxofonistas de la historia de la renga chiflo quien estuvo pues desde los principios y hasta el 94 pero todavía aquí en este disco está y también manu que está pues desde el 98 hasta nuestros días el resto de de la formación pues el que ya te dijimos en otra ocasión y la mítica no ese trío que suena como un tren un trueno formado por gustavo chizo napoli chizo napoli a la guitarra y la voz y los hermanos os pregunto comentad decídnoslo son hermanos no gabriel tete iglesias al bajo y jorge tanque iglesias a la batería son hermanos dentro de la renga no lo sé lo que sí sé es que voy a empezar a escuchar ese disco que tantísimo me habéis recomendado desde ya con el corte número uno desnudo para siempre o despedazado hablando de la noche y de sus influjos hablando de la noche y de sus influjos un rollo muy vital muy descarnado muy potente gran solo de saxo tiene este tema que acabamos de escuchar y ahora vamos a ir a la carga mi rock and roll desde el segundo cero te das cuenta que este a la carga mi rock and roll es un himno y creo yo que debe ser un himno de los directos de la renga la renga que bueno que el otro día analizamos su alejado de la red último disco que tienen hasta hasta la fecha y arriba dejamos esa vídeo reacción y ya con dos canciones noto que esto es más rudo más básico más directo musicalmente hablando no sé si me gustará más el alejado de la red tenía grandes temazos o sea encontré siete u ocho temazos entre los 11 que lleva este despedazado por mil partes de la renga pues ya encontró dos que voy a volver a escuchar mil veces y el a la carga mi rock and roll este es que te lo dice todo o sea te lo dice todo simplemente con el título ya tienes ganas de descubrirlo de devorarlo de partirte el pecho cantándolo a las 12 del mediodía que ni he comido ni he desayunado porque estoy con el ayuno intermitente pero bueno es que me tenía que meter en en ambiente sí que notó respecto al último dijo que escuchado de la renga el saxofón tiene mucho más protagonismo y ojo me mola porque normalmente no es un instrumento que me emocione escuchando lo escucharlo en clave de rock and roll o en clave de rock y heavy metal o bueno hacia donde evolucionó la renga hacia donde pues como suenan hoy en día es más un hard rock and heavy y bastantes puntos de stoner y esto es más pues a la carga mi rock and roll nadie lo puede callar el rock and roll de la renga el bozarrón que se quiebra parece que se va a pero parece que va a reventar de este señor chizo kilmister chizo kilmister napoli el cantante y guitarrista de esta estupenda banda argentina en lo de la voz de chizo es de otro planeta o sea como tal como pasa de un de un tono totalmente calmado tranquilo y de golpe rasga sube madre mía pero es que desde la primera escucha me vuelve loco la renga son sencillamente acojonantes y hay una razón que es un común denominador en las letras de chizo las letras de la renga el hecho el hecho plausible de que no le canta una tía no le canta a un primo no le canta a un amigo no le canta a una persona le canta a un público le canta a un pabellón a un estadio lleno dame la mano que grande que grande seguimos con más canciones de este disco y ahora cuál es la siguiente cuál es la siguiente le tengo que buscar la letra bueno esta balada del diablo y la muerte corregidme si ando errado pero creo que es la canción más conocida más reclamada más histórica es el gran hit de la renga ya tenéis razón ya los y las que decíais que es el disco de los grandes temas de la renga llevo llevo cuatro escuchando la balada del diablo y la muerte y me estoy quedando sin aliento voy por mi segunda cerveza ya no habrá más porque si no vamos no hay tarde no hay tarde ni nada igual hay cuatro cervezas ya veremos dónde está mi límite pero un grupazo increíble reitero lo que dije el otro día yo creo que no estamos hablando de uno de los mejores grupos de argentina sino de una de las mejores bandas de hard rock del mundo vale la pena destacar pues el trabajo de manual armónica dentro de este bus volada del diablo y la muerte de de la renga con toda certeza bueno no sé si habrá más baladas dentro del despedazado por mil partes pero uno de los mejores temas en castellano que he escuchado en mi vida que estoy por ponérmela otra vez o sea por diferirla ese aire de de western es encarar hachizo a la muerte y al diablo y hacerse amigo de ellos y decir realmente el mal está en nosotros en el ser humano ese esa cadencia ese solo de guitarra ese solo de armónica que te mazo que te maz es que o sea es que no se atiene en un arte que no se puede aguantar sabes leyendo frases conforme que vas escuchando no y dices es que la muerte está con tan convencida de vencer que nos da una vida de ventaja esos frase de carpeta o yo sigo acá insoportablemente vivo que por cierto también me habéis dicho que reaccione a ese directo un directo que se llama exactamente igual bueno sigo escuchando este cuando vendrán ojo a la vengo de una intensidad que es la balada del diablo y la muerte de la cual pues bueno me está viniendo bien este rock and roll más sencillo más calmado pero claro sea la letra no me deja no me deja aliento un buscador nunca llega destino es que todas las frases son joyas todas las frases un un guerrero toma todo como un desafío me están dando la vida de verdad habrá temas yo creo que esta canción sería o será espero veros hechizo tanque tt y cómo se llama y cómo se llama él y manu espero veros algún día en directo disfrutar de canciones en directo yo creo que cuando vendrán por la letra por la letra es el tema que yo pediré en los directos que yo pediría a los directos de la renga y en el asunto llega el momento básico el momento del solo de guitarra y lo sientes como una bandaza tocando en directo en su local de ensayo no tiene la inmediatez del temazo que acabo de escuchar pero si tiene cosas que te vuelan la cabeza el momento en el que ha soltado la mejor puta letra del mundo ahora os sacaré un extracto me mudaré al ordenador y sacar un extracto porque tengo que leerlo la mejor puta letra del mundo y cae el sol de guitarra y notas pues que ahí te trasladas al local de ensayo y al directo de la renga con con tete con tanque esa base rítmica tan sólida y el solazo de guitarra que se marca chizo después de decir cosas como aquí te lo digo aquí lo tengo aquí lo tengo es que estoy entusiasmado de verdad que estoy entusiasmado dirás joder cómo vives la música es la que la música nos da la vida y nunca deja de sorprenderos dónde he estado los últimos pues bueno desde el 88 dice 31 de diciembre del 88 rula la la renga donde estado pues los últimos 35 años no lo sé no lo sé pero por fin os he descubierto cuando vendrán los días de sol y no tener esa nube en el cielo cuando vendrán las noches de estrellas y no tener más mi casa ese techo cuando vendrá la canción primitiva y no tener más mi corazón sobre una cabeza me rasgo la camisa me rompo la camisa como camarón que la unidad que tengo